Buenas chavales, bienvenidos otra vez al canal Soy de Javier240 y bueno Ya estamos aquí En el mundo de mis pequeñas máquinas Y bueno, nada En comentar que ya me he hecho la casa Y la casa es tal que esta Bueno, vale Uy, me he equivocado de locotón Sí, bueno, le he puesto una pequeña bandera de España No pasa nada, ¿no? Así que, bueno, venga Esta es la casa Me he tenido que alejar un poco de casa De la otra Pero bueno, no pasa nada Y estoy entre medio de muchos árboles Porque es que era imposible encontrar una esplanada La quería más bien cerquita Por donde la dejamos Por allí, si veis en el minimapa No he podido Porque es que esto es montañoso Y se tarda mucho en quitar todo Así que, bueno Esta es la casa Me voy a cerrar la puerta Y bueno Comentar que, bueno Si a lo mejor veis que el vídeo se retrase un poquito del sonido O de la imagen Es porque es por la capturadora, ¿vale? Que ya Me he hecho otra capturadora Y por lo menos esta va mejor, ¿vale? Ya no, el muñeco ya no se empieza a mover solo y todo eso Así que, bueno, venga Esta es la casa La verdad es que trato un ratito en hacerla Porque tuve que transportar todo lo que tenía allí Aquí Lo podéis ver Todo esto Bueno Estos tintes los he conseguido ¿Vale? Para hacer la bandera La tela, más bien Bueno, esto es de toda la comida que tenía Y los minerales que tenía Esto todavía no lo he convertido Porque hay una máquina que se llama macelador Que te lo parte por dos, ¿vale? O sea, de uno Te sale dos Bueno, ya lo veremos más adelante Así que, bueno Vamos a empezar ya con Con lo que tenemos que hacer Y todo esto Bueno, lo primero, más bien Si tengo por aquí alguna espada ¿Vale? Pico Vamos a llevarnos estos dos Y una palilla también Vale, vamos a llevarnos esto Ya que lo tenemos Y vamos a hacernos también una pequeña armadura Y bueno Voy comentando Para esta serie, ¿vale? Los minerales son esenciales, ¿vale? Sobre todo el carbón Por ahora, en el principio Es muy esencial Así que Y bueno Y también la resto O sea, se le da un uso increíble a todo Bueno, tengo un diamante más Porque fui a la torre esa de allí A coger el diamante Vamos a cogerlo El luché y todo eso Pero bueno ¿Qué podemos hacer y todo eso? Bueno, pues lo primero Que a mí me ha gustado hacerme Sería Tal que A ver ¿Dónde lo tengo? Vale, es un generador Aquí Es un generador, ¿vale? Vamos a ponernos esto en Ahí ¿Dónde está? Tío, ¿qué ha desaparecido ahora? Bueno, tío Aquí Vale, nos tenemos que hacer esto Un generador, ¿vale? Entonces, pues Necesitamos hacer hierro refinado Que es meter el hierro Otra vez en los hornos Un hierro furnace Y Y una battery Que las baterías Ahí va Ahí está Vale Entonces ya empieza aquí Los chungos El cobre lo tenemos Pero esto que es la goma No la tenemos Entonces Lo que tenemos que hacer Pues tenemos que ir a buscar Unos árboles Unos árboles que son de resina, ¿vale? Coño, vienen aquí los huevos a por mí Tenemos que ir a encontrar Unos árboles de resina, ¿vale? Entonces, pues Vamos a la búsqueda de ello Vamos a hacernos aquí Un poquito de comida A ver si se nos olvida Ahí está Por lo menos Como mínimo ¿Ojo de piraña? Bueno, en fin Me hace una omelete Una tortilla Ese carbón ya la podemos sacar Y nos vamos a la búsqueda De estos árboles La verdad que no sé dónde están Creo que están muy lejos Pero bueno A ver a que voy a buscarlos Aunque sea, ¿no? Bueno, así que vamos A poner un poquito Un punto aquí En casa Voy a poner un color Que se aclaro Ahí está El rojo Un rojo fuerte Así que bueno, a ver Ay, bueno, es verdad Se me tiene que... Ahí Me tengo que traer De esos árboles La resina Entonces vamos a hacernos Un trita Que es un grifo Para recoger eso El crafteo es simple Pero también tenemos que Recoger la resina Y... Bueno, la resina Y la semilla Así que bueno, venga Vamos a la expedición Si veo que no encuentro ninguno Paro el vídeo Un momento Y los voy a ver yo Los voy ahí a coger Así que bueno, venga Vamos a empezar Espero que no estén muy lejos Porque si no Esto se puede hacer Un poquito largo Y aburrido Bueno, tío Estoy cogiendo huevos De cosas increíbles Madre mía Patos A ver Si no están muy lejos Vale, ya está Están aquí Son estos árboles Vale Voy a poner un momento Lo creativo Para que veáis La diferencia Estos árboles Como veis Tienen aquí Como un piquito ¿Vale? Eso significa que Son los árboles estos Que buscamos Son de resina Pues bueno Estos son Espérate A ver Ahí está Vale Estos son los árboles de resina ¿Vale? Los que nosotros buscamos Así que bueno Vamos a ver si tiene la resina Yo lo enseño Aquí no tiene También puede estar por abajo Por aquí tampoco tiene Por aquí tampoco tiene Bueno Hoy están Hoy son muy agarrados ¿Vale? Hoy no tienen nada Dios chaval Bueno tío Que hoy no tienen ganas De darnos semillas Ni Ni nada Vale esto Por fin Hombre Vamos a romper esto de aquí Esto es la resina ¿Vale? Entonces le damos Con el clic derecho Y como veis Lo da esto Es la resina Uy ya tenemos 3 semillas Solo 2 Bueno Pues eso Esas son las resinas Que necesitamos Para hacer Pues toda la maquinaria Mira esto ya da Bum He roto la seda también Esto también Vale Ya tenemos 6 Me voy a ir para casa Porque ya tengo Lo que necesitaba Esto y semillas Aunque bueno Venga Si cogemos más semillas Y todo esto Mucho que mejor Ni más goma Y vamos a empezar Ya con las maquinarias Hombre Ya que va a ser una serie Así que va a estar movidita La verdad que va a estar Todo muy entretenido Dame para mi ¿Cuánto tenemos ya? 8 Bueno, bueno, bueno Vámonos ya Porque con 3 semillas Nos vale Pero bueno Vámonos ya Vamos a plantarlo Y vamos a darle Con el bomi Un gorrino también Ostras tío Acodorilo Eh, eh, eh Me la vi Me la vi Chepicho Achú tú Achú, achú, achú 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 Me cago en la leche ¿Qué me han dado? Piel de cocodrilo Bueno, está bien Ah, vale Que tengo una pala Dice yo ¿Por qué rompí tan rápido La tierra? Joder, tío Que hace una manta ahí Una raya de esa ¿Cómo se llame, tío? Oh, vamos a meterlo aquí rápido Vamos a coger Aquí el alimento Tengo dos Qué bien Y no tengo huesos No, por favor No No puede ser Que no tenga huesos, tío Tío Bueno, pues nada, hombre No pasa nada Vamos a plantarlo aquí cerquita Hay uno Hay otro Y hay otro Dame el bicho este Uno Y dos Bueno Está bien A ver si nos dan más Más resina Y vamos a empezar Y hacer Lo primero El generador Bueno, también Lo que tendría que hacer Sería No sé si hacérmelo En un subterráneo Pero sí Voy a empezar ahora A hacer el subterráneo Por las máquinas Porque Verdaderamente Es que ocupan Un montón de sitios Las cosas estas Así que A veces subterráneo Para que no pase nada Bueno, lo tonto lo tonto Ya tenemos eso Ya tenemos una poca Estos árboles Los voy a talar En pronto En prontito A ver Vale, vamos a hacer Los omeletes Estos Vamos a meter aquí uno ¿Es para que tengo Tantos hornos, tío? ¡Eh! No sé lo que ha pasado, eh A ver Esto ahí Tío, son todos Huevos de peces Qué extraño, tío Ninguno son iguales O sea Madre mía Qué cosas tiene este mod Eh Bueno, venga Vamos a empezar ya Haciendo ya el subterráneo Aquí mismo Es una escalera Que me parece que tengo por aquí ¿No? Tengo 12 Bueno, no pasa nada Con 12 no vale Eh, vamos a seguir metiendo esto aquí Vale, vamos para abajo La pala Ahí está Espero que no haya nada debajo Oh, mira, hierro Esto sí que es suerte Vale, ya está Vamos a seguir picando Eh, no quiero gastar este pico por ahora Ahí está Bueno, tío Es un subterráneo Tampoco vamos a hacer aquí Yo que también soy Oh, tío Ya está, ¿no? Vamos a seguir subiendo para arriba Que tampoco vamos a hacer aquí Una cosa impresionante, ¿sabes? Ya está, desde aquí Tampoco vamos a ser muy grande Muy bien, en mente hay tantorchas, ¿no? Ni que sé Ay, señor Bueno, ya está oscureciendo Vamos a dormir, ¿no? Bueno, hay monstruos cerca, ¿vale? O sea, no podemos dormir La noche está invadida por monstruos ahora Por ratas asesinas, ¿vale? Ay, madre mía Buah, mira la rata, tío Qué asco de bicho, tío En la antorcha No vale nada por aquí Tío, es que no tengo nada, ¿eh? Madre mía Menos mal que palos tengo aquí A más salva De estas veces que dices Chacho, necesito palos Y te creas ahí Un montón de palos Bueno, esto para ser un subterráneo Está bien, ¿eh? Bien subterráneo que va a ser Vamos a hacerlo grandecito, ¿eh? La verdad Mira más hierro Y se me va a romper Se me va a romper este pico ya Ya Ahí estamos Bueno Ahora sí podemos Vamos a utilizar este Pero ahora no Ay, entonces, bueno Voy a ir explicando Voy a ir explicando un poquito aquí Por qué quiero hacer todas estas cosas Quiero hacerme el generador Para empezar ya A hacer ya cositas de maquinaria Como puede ser, a lo mejor El drill, ¿vale? Que es una cosa Que les voy a enseñar en breve Aquí Esto El drill, ¿vale? Que es un Es como un pico Pero eléctrico Que pica muy rápido, la verdad Si le añades el diamante Pica bastante rápido Así que, bueno Yo creo que Hay hombres lobos fuera, tío Ah, no Son lobos Son lobos Son lobos Vale, entonces A ver, vamos a hacerlo por aquí Bueno, voy a parar el vídeo, ¿vale? Voy a empezar aquí a pico un poquito Vale, eso sí son hombres lobos Voy a parar el vídeo aquí Para no Para que no esté muy aburrido Y cuando yo tenga el sitio Vuelvo, ¿vale, chavales? Hasta ahora Bueno, chicos Pues ya estoy aquí Como veis No me he puesto creativo ni nada Porque el pico está gastado Y la pala también Bueno Esto va a ser el sitio Si veo que se necesita más espacio Lo que sea Pues se hace Pero vamos, tampoco creo tanto A lo mejor se tiene que abrir Para allá y para acá Me acabo de enterar Vamos a enterar He visto Que necesitan Uy, mi casa no está iluminada, tío Qué miedo Hacho, tío Oye esto Por favor Dios mío Bueno Que necesito Ting Y el problema Es que Madre mía Tenemos que ir a una mina Así que voy a esperar Que se haga de día Porque si no Vale, ya está Vamos a poner todo en su sitio Madre mía, tío Eso vamos a poner palo, tío Después de gastarme tanto carbón Bueno, ya No lo voy a Es va a ser la primera vez Que lo voy a hacer, ¿vale? O sea, me voy a poner esto así Y ya está Ala, de día Ya está Pero vamos Que me van a seguir haciendo daño ¿Qué más da? Vamos a ir dejando cosas de esta El El hierro Y todo esto Así que bueno, chavales Creo que hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Y así que bueno Nos vemos en los próximos episodios Y nos vemos en En otro episodio de Mis pequeñas máquinas A todos los tres, chavales Y adiós Chavales